Hola, ¿cómo están? Cuidar de nosotros mismos es también cuidar de lo que pensamos y de las palabras que pensamos, entendiendo que nuestros pensamientos y palabras afectan nuestro estado emocional y también afectan qué vamos a hacer hoy y mañana. Un ejemplo, si yo digo y fueron felices para siempre, final de cuento tipo película de Hollywood. Las palabras felices y siempre tienen un poder muy grande hacia el interior de nosotros, muy muy grande, afectan nuestro estado emocional, es como que estas palabras depositan en nuestros sentimientos y emociones actitudes respecto a algo que nos hacen estar o felices, radiantes o apagados y tristes. Hay que cuidar lo que pensamos de las palabras. Por otro lado, es como que de alguna manera nos determinan respecto de lo que pensamos de la felicidad. ¿Qué pensamos de ella? ¿Pensamos que es algo que está más allá, en un futuro, con alguien, con algo, en algún lugar? ¿O más bien pensamos que la felicidad se teje o se elabora en cosas pequeñas y cotidianas? Pensarlo de la primera manera es como colocar en el futuro la felicidad para siempre como lo único. Pero eso podría significar que estamos olvidando las pequeñas, entre comillas, felicidades a las que sí podemos acceder ahora, en este momento. Por ejemplo, disfrutar de este día, aunque ventoso, de las cosas que tenemos, que tenemos a la mano, que podemos disfrutar, son como pequeñas felicidades que, de alguna manera, van sumándose para que quizás alcancemos la llamada gran felicidad. A lo mejor a otros les funciona pensar en una gran felicidad que esté en un futuro y así. La idea es cuidar lo que pensamos, cuidar nuestros pensamientos, porque estos afectan lo que sentimos y también afectan lo que vamos a hacer el día de mañana. Gracias por tu tiempo y ocúpate de ti mismo, claro. Gracias.